Te ve defendido aquí, te finta que va hacia arriba y entonces ya te ha ganado el paso y te vuelve a pasar por la línea de fondo. Es complicado, es complicado. Hombre, ahí es el pivot que en primer lugar te empuje, que empuja al otro pivot para que no haya el bloqueo tan claro. Y después que intente hacer un despegue de Rodinche. ¡Ahí está Navarro! ¡Mira cómo empieza la bomba Navarro con otro triple! Lleva cuatro de seis en triples Juan Carlos Navarro. ¿Cómo está el de San Feliu de Llobregat? Y vaya defensa de Ricky. Sobre el bote. Pues mira, Navarro va a seguir en esta estadística que tenía aquí apuntado. Junto a Basile Yadis, el jugador de Xacobeo, los dos únicos jugadores que han superado los diez puntos en lo que llevamos de liga en todos y cada uno de los partidos. Lleva catorce Navarro. El lanzamiento de Pete Michael. No entra, rebote para Teletovic. Navarro que además está luchando con Gerald Fitch por ser el máximo anotador de la ACD. Gerald Fitch tiene una media de 22 puntos por partido. Navarro 18. Hoy está en catorce Juan Carlos Navarro. Va a poner el pienso al centro y medio agancho. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora no entra, sacó el splitter. Cae al suelo Navarro, pide falta, le levanta a Oleson, le ayuda a levantarse Oleson. Y Luzco le está pidiendo a Oleson que en lugar de levantarle se tira por el balón. Le dice, tírate al suelo por el balón. Primero el balón y después ya le ayuda. Nada más, siendo una situación que no hay en lesión, ¿no? No es el pisalo pisale. La cara de fondo con 7 segundos de posesión, Riga al Barça. Lorbeck. Para Ricky Rubio. Lanzamiento de Lorbeck. Lo dan, lo dan de dos, ¿no? De dos, de dos, de dos. Lo dan de dos. No se puede con tal lío que se había montado entre Ricky y Lorbeck sacar tanto rendimiento en movimiento. Recupera la bola, pide el tiempo muerto, Luzco Ivanovic. Esto empieza como empezó el partido. Bueno, que se suma la fiesta. Tiempo muerto de Ivanovic. 58-36, 22 de ventaja para el Riga al Barça. Ese parcial de 8-0 de inicio. El partido empezó con un 9-0, ahora empieza con un 8-0. Y ojo, ojo al porcentaje de acierto cuando estamos viendo esa lucha entre Endone y Splitter. Al porcentaje de acierto en triples del Riga al Barça. 75% de acierto. Parece una estadística de tiros libres, ¿eh? Esto es brutal. Esto es brutal. Otra bola recuperada. Da el contraataque, Piedmichael, canasta. Yo creo que hay dos velocidades, ¿no? O sea, hay dos velocidades. En ese momento lo peor que puede hacer Caja Laboral es no tener paciencia. Ahora hay que enfriar esto porque te van a coser. O sea, si o corres con ventaja o párate y juega 5 contra 5, mueve el balón, buenos bloqueos, buenas continuaciones y no inventes. No inventes. Se anima el público, África. Pues sí, sí, aquí tenemos a todo el público aplaudiendo, cantando y animando al Riga al Barça que, bueno, no necesita demasiado que lo animen. 10 puntos, Splitter, junto con el Illao. También 10 puntos, los máximos anotadores de Caja Laboral. Pues el Illao que se prepara aquí en la zona de cambios del Caja Laboral junto a Pau Rivas. Tiene que mover banquillo Dusko Ivanovic porque el partido se le está escapando a este Caja Laboral. Vaya puerta atrás ahora el Agarro. ¡Cómo está Navarro! Va, Navarro lleva 16 puntos, Navarro. Qué bien que lo feché para la Super Manager. Uy, qué alegría me está dando. No, pero además el gesto de Ricky que lo ha mirado así de reojo, se han entendido perfectamente. Hermano, en este partido tengo a Tiago Splitter y a Navarro en mi equipo. No está mal, ¿no? No está mal. Se está dando bien. Muy bien equipo, muy bien equipo. Hay un problema de espacios en Caja Laboral en su ataque. O sea, está el equipo con muy poco espacio. Mira, mira qué aplauso, Manuel, perdona. El aplauso que le está dando el Palau a Ricky Rubio. Tú mismo, tú mismo. A Navarro y al equipo, pero yo creo que es el primer aplauso así largo y sincero de el Palau a Ricky Rubio. Sí, sí, se han puesto en pie y todo, se han levantado a aplaudir y esto ha sido un estruendo. Ahí en don, no ha bloqueado, no ha bloqueado a Navarro. Que Oleson llegaba tarde, solamente que lo hubiera pinchado un poco. Pinchado quiere decir hacer un buen bloqueo. Navarro hubiera sacado un triple frontal absolutamente encarado. Recibiendo el balón desde el Orbe, porque el ángulo de la línea de pase estaba. Y ahora el Riga, el Barça, le entra todo, ¿eh? Parcial en este cuarto, 14-2. Diez puntos también, Pinch Michael. Ya son cuatro los jugadores que han anotado al menos diez puntos en el conjunto catalán. Recupera otra bola, Ricky Rubio. Ricky Rubio, según nuestras estadísticas, lleva seis asistencias y seis bolas recuperadas, Manuel. Sí, y como sigan dando pases blanditos, picaos dentro y pegaditos, con muy poco espacio, con la envergadura que tiene Ricky y la habilidad que tiene para mantuvir el pase, pues va a robar más. In don. Ahí defendido por Splitter. Puesto la mano bien ahora Splitter, solo tres segundos de posesión. Bueno, justo que sigue moviendo el mantillo, se ha sentado el son y ha salido a pista.